Bueno, ya estamos de regreso y estamos junto a Marcelo Blagao porque la verdad es que las alarmas que ha dado Naciones Unidas a propósito de lo que estamos viviendo como planetas son muy graves. Pasamos del cambio climático a la era de la ebullición y ahora al colapso climático. ¿Qué significa eso, Marcelo? Es más grave la situación ahora. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a ambos. O sea, tenemos que estar más preocupados que con la ebullición. La verdad es que más que preocupados hace mucho tiempo que la ciencia está ocupada de revelar ciertamente esta enfermedad que afecta a nuestro planeta. Y lo que está haciendo Naciones Unidas, basada en las evidencias y lo que está pasando hoy día más que nunca en todo el mundo, y vamos a comentar sobre ello ahora, es de que es necesario decir las cosas como son. Pasar de ebullición a colapso, de alguna forma pone sobre la mesa la gravedad de la situación que nos afecta. Ahora, Marcelo, si uno ve las imágenes que nos toca permanentemente transmitir en las últimas jornadas, estamos hablando, por ejemplo, de fenómenos de inundaciones en tres continentes, en los dos hemisferios, uno en verano y el otro en invierno, y da lo mismo. Tú puedes tener una gran sequía en un momento, altas temperaturas, y dos semanas después estar con la misma ciudad inundada. Acá nosotros tuvimos el fenómeno de niegue con barbalá y después, tres semanas después, 31 grados. Totalmente, claro, la cosa está alterada, el sistema planeta Tierra, particularmente el sistema climático, está alterado, está colapsando, como lo revela Naciones Unidas con su explicación recientemente. Pero particularmente lo que está pasando son cosas que antes pasaban, pero con menos frecuencia, hoy día están siendo concentradas, y a la vez en distintas partes del mundo, claramente revelándonos lo que puede venir para quedarse, que en rigor, eso está pasando ahora. Bueno, este es un ejemplo, ¿cierto? Marcelo, estamos viendo las cifras, ¿cierto? Algunas cifras de agosto obtenidas por el programa Copérnicus de Observación Terrestre de la Unión Europea, que muestran que este mes fue el más caluroso de la historia. De la historia con registro instrumental. Recuerden que la medición permanente en el planeta con termómetros, por ejemplo, no es de siempre, ¿cierto? Y, pero particularmente con registro, con datos concretos, con datos basados en evidencia, nunca antes en la historia del registro instrumental habíamos tenido temperaturas de esas características. Ello combinado con el aumento sustantivo de la temperatura en un contexto de emergencia climática, ello conectado con un año niño, evidentemente, todo ello combinado se traduce en una fórmula explosiva que ha detonado todo lo que estamos viendo y que está afectando a gran parte del norte y también el inferior sur. Bueno, junio, julio y agosto, los meses más calurosos del 2023, el segundo mes más caluroso en la historia de la humanidad después del 2016. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué significa este colapso climático? Lo vemos en el siguiente informe. El colapso climático ha comenzado. Es la sentencia que dictó este miércoles el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a un día de que la Organización Meteorológica Mundial de la ONU informara que el verano del hemisferio norte del planeta es el más caluroso desde que existe, registro. Nuestro clima está implosionando más rápido de lo que podemos hacer frente a los fenómenos meteorológicos extremos que afectan a todos los rincones del planeta. El aumento de las temperaturas exige una mayor acción. Este verano sin precedentes prepara un escenario para el hecho que estamos viendo. Más calor extremo, estamos viendo más olas de calor. Esto tiene un impacto en la salud humana y en la calidad del aire. Y también impacta con eventos meteorológicos más extremos en todo el mundo, como las lluvias que han afectado a Turquía, Grecia y Bulgaria esta semana y que ya dejan casi una veintena de muertos. Las precipitaciones e inundaciones se repiten en distintas partes del planeta, donde también los huracanes y tifones golpean con más fuerza. Lo mismo pasa con los incendios forestales que se repiten en diferentes zonas, donde las llamas han consumido miles de hectáreas. Frente a este panorama, el secretario de la ONU ya se había pronunciado luego que julio fuera el mes más caluroso en la historia del planeta. Terminó la era del calentamiento global y empezó la era de la ebullición global. El aire es irrespirable, el calor es insoportable. La coincidencia de altas temperaturas y altos niveles de partículas, como los incendios forestales o polvo de desierto, plantea un peligroso riego para la salud de gran parte de la población del mundo. Este 2023 será probablemente el año más cálido desde que existe registro. Esto se explica por dos factores. El humo que proviene de combustibles fósiles como el petróleo o el carbón, que atrapa parte de la energía del sol que debería rebotar en la tierra, provocando más calor. Y por otro lado, el fenómeno climático del Niño, que provoca aumento de las temperaturas, una mezcla que ha resultado fatal. Claramente año a año, el daño que causa el cambio climático, el bienestar a la economía es gigantesco. Y en este año, no solamente fue el mundo el que sufrió, sino que también Chile, con inundaciones, con socavones y también horas de calor. Y por cierto, los incendios que iniciaron este año. Los expertos también abordan el costo económico que provoca el cambio climático, lo que explica, en parte, el aumento de los precios de algunos alimentos, por ejemplo. Los indicadores dicen que no vamos bien. Estamos viendo que cada vez va a ser más costoso producir. Y segundo, que por ejemplo, a nivel de alimentos, a nivel de producción, estamos viendo una reducción en la tasa de producción de alimentos, porque no hay agua, porque las condiciones de temperatura son más exigentes. Los cultivos están rindiendo menos. Puede que no creas en el cambio climático, pero el cambio climático sí cree en ti. Y te va a afectar. Y por lo tanto, es fundamental que nos hagamos cargo de la realidad. Este es el año de mayor impacto climático que ha tenido el mundo. La reaseguradora suiza Swiss Re aseguró que debido al cambio climático, Chile puede perder el 25% de su crecimiento económico a mediados de siglo. En paralelo, la ONU estima que en los próximos cinco años se superará el umbral de 1,5 grados Celsius de calentamiento global en comparación a la era preindustrial, lo que amenaza con seguir desatando más eventos climáticos extremos en el mundo. Bueno, y del cambio climático pasamos... No, del cambio, del colapso climático pasamos a otro tema que nos preocupa, que son los temblores, porque ayer estuvimos aquí justo antes de iniciar las noticias con un 6.4, que fue el registro que se registró anoche en Tongoy, mientras se habla de un enjambre sísmico en Caldera. Justamente, ayer se nos movió el suelo y nos recuerda ciertamente que vivimos en el país más sísmico del planeta y particularmente en la zona de Tongoy, que es el límite norte de la ruptura del terremoto del 8.4, que se conmemora justamente este sábado 16 de septiembre. Ocho años, hace ocho años. Claro, justamente 2015, 2016, ¿se acuerdan las imágenes de la fiesta de la Pampilla? Sí, sí. Y particularmente ese 18 bien movido literalmente y acompañado literalmente de terremotos. En la práctica, el 6.4 fue intenso, fue una hora evidentemente donde la gente estaba consciente, expuesta, y se movió muy intensamente. De alguna forma revela que es una zona que está cargada, pero también hay que considerar que estos terremotos ocurren de forma recurrente a lo largo de todo nuestro territorio. ¿Y podemos hacer una relación entre el enjambre sísmico en Caldera y el 6.4 en Tongoy? No, 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 para nada, son eventos distintos. Probablemente el 6.4 es parte de la sismicidad, entre comillas, normal que ocurre permanentemente, también se conecta con el límite norte de la ruptura del 2015, pero también es un evento que de alguna forma revela de que al norte, punta de lengua de vaca de Tongoy, a ese norte no ha ocurrido ningún terremoto. Recuerden que en el 2015 el terremoto fue de punta de lengua de vaca a los vilos y de ahí a ese norte la cosa sigue cargada. Ahora, lo que está pasando en Caldera es particular, es un evento concentrado. Recuerden que un enjambre implica sismicidad menor, donde ningún evento destaca sobre otro y están concentradas en una área geográfica específica. Y de alguna forma nos revela de que en la zona de contacto entre las placas, o sea, en el que continental, hay asperezas, particulares topografías que hacen que surjan estos procesos que no se entienden bien todavía, pero en la práctica se observa, se acompaña, se logra medir también, porque hoy día tenemos instrumentos tensamente en esa zona que permiten entender qué está pasando también. Marcelo, y para la población que está ahí en los alrededores de Caldera, esta cantidad de temblores de baja intensidad que tú haces, cuatro en términos generales, ¿significa que puede ser precursor de un temblor mayor o puede sencillamente desaparecer así como llega? Porque tú dices, no están vinculados con lo de tu tiempo. No, tal como tú bien dices, podría ser que desaparezca como si nada, suele pasar, los enjabres aparecen y desaparecen. ¿O pueden ser precursores? No necesariamente. No se recuerdo en el 85, que hubo un enjambre sísmico antes. Claro, pero era más frecuencia acá. De estos eventos que se han localizado, muy pocos han sido sensibles. Probablemente muchos más han ocurrido. Lo que sí no hay que olvidar es que la costa de Atacama, que incluye a Caldera, evidentemente, es una zona que no ha tenido un gran terremoto desde el noviembre de 1922 y es una de las calmas sísmicas más importantes de nuestro país. Marcelo Lagos, como siempre, muchas gracias por venir aquí a iluminarnos, además, en un contexto donde se habla de colapso, se habla de... estamos preocupados. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con otras informaciones. Rapanui ofrece atractivos turísticos únicos en el mundo. Sin embargo, uno de sus patrimonios peligra debido a cadenas de cerca de 23 metros que fueron depositadas en sus arrecifes de coral. La PDI ya investiga este grave delito medioambiental. Los detalles los contamos en exclusiva. Rapanui, el ombligo del mundo, conocido por sus moáis, su cultura, sus colores, su flor y su fauna, pero que hoy ve uno de sus patrimonios naturales, amenazado por la mano del hombre. Existe una denuncia, en primera instancia, que existían paños de cadena de embarcaciones mayores, buques, que estaban depositadas sobre el coral o arrecife de coral de la isla. Una denuncia de la ONG de Mar Pacific Ocean Care de comienzos de año que permitió sacar a la luz el severo daño que los corales de la isla, específicamente del arrecife del Moai, sufren debido a las cadenas depositadas en el año 2018. Y la de Pascua es el único sistema en Chile que tiene este tipo de arrecifes coralinos constructores, ya que se van acumulando de año en año y que son capaces de ir construyendo grandes estructuras. De ahí lo vital que es preservarlos, pero los paños de cadena de cerca de 23 metros de largo hoy son una amenaza para el presente y futuro de este ecosistema. Lo que se pierde cada vez que se deteriora físicamente un coral son años y años de trabajo de depositación de este tipo de sustancias de carbonato de calcio y toda la fauna y flora que está asociada a ese pequeño sistema o a esa porción de arrecifle. Es por eso la relevancia que cobra el trabajo que la Policía de Investigaciones realiza en este caso y en otros ya conocidos de delitos medioambientales. La comuna lo que quiere es vivir en un medioambiente libre y limpio de contaminación. Que se cierre Bocamina igual es algo histórico dentro de la comuna de Coronel, una empresa que lleva más de 50 años contaminando y enfermándonos a los coronelinos. Fueron años que los habitantes de Coronel exigieron el cierre de las termoeléctricas a carbón. Fue luego de casi medio siglo que gracias a la investigación de la PDI que contribuyó a que se lograra la desconexión total de la central Bocamina. El delito medioambiental nos plantea un gran desafío y no solo en el presente sino que también para las futuras generaciones ya que a diferencia de las drogas los recursos naturales tienen una fecha de caucidad. Un precedente exitoso y que en el caso de Rapanui tiene detrás al Departamento de Operaciones Subacuáticas un equipo único en toda Latinoamérica. Nuestro departamento desarrolla cinco áreas de servicio donde está lo que es el narcotráfico marítimo y demás medioambientales. Fueron los buzos criminalísticos de esta unidad los que bajaron hasta el fondo marino de la isla de Pascua para recolectar las muestras y así buscar a quién estaría detrás del daño a los corales. La investigación se mantiene en una fase avanzada pero no es posible todavía determinar responsabilidades. La pregunta que ahora queda es si el daño que estos corales han sufrido es algo posible de reparar. Cada metro cuadrado de arrecife es un epicentro de biodiversidad tanto de flora como de fauna y tiene muchas especies asociadas que son difíciles de recuperar. Entonces lo que le costaba hace 30 años a un arrecife recuperarse le cuesta mucho más hacerlo ahora. Dificultad para recuperarse de uno de los emblemas de la identidad de la isla y que a nivel mundial tienen la capacidad de absorber gases de efecto invernadero y que mantienen la biodiversidad de un ecosistema único en su clase.